¿Cómo se llama esta técnica? Esta técnica se llama el barro bandera ¿Barro bandera? Barro bandera ¿Y esta de platón? Esta es la técnica del barro brunido ¿Y esa? Esta es la técnica del barro tradicional terminado en greta, ahora en esmalte Estos son alajeros Estos son alajeros Y platos en técnica del barro brunido también ¿Usted es el que se encarga de hacer este tipo de artesanías? Si, yo lo elaboro ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Pilar Reyes ¿Y dónde lo encuentran? ¿Está aquí en Tonalá? Si, en el centro de Tonalá Estamos por la calle Miriano Zapata 146 Tonalá Centro